Bueno señores, la Factoría Piers, donde trabaja la mecánica del folclor y se llena de grasa, cumple nuevamente un aniversario, el aniversario número 22. Y vas a celebrarlo después de cuatro años, ¿no? Por supuesto, después de cuatro años, porque desde la muerte de la señora Alicia lo dejé todo y creo que he tenido que retomar ahora. Invito pues a todos mis clientes, amigos, a visitar a Factoría Piers y celebrar el día 27 con todos nosotros, gratis, la fiesta, que siempre hemos acostumbrado. Y gratis, sábado 27, caramba, muy bien. Por supuesto, y lo hacíamos siempre igual. Y a todos también invitarles para que vayan al paraíso de la mecánica y el sauna está funcionando maravillosamente. Astricita. A relajarse ahí, bueno, para que todos ustedes se animen y vayan a celebrar con la mecánica del folclor, la vamos a dejar con ella que nos va a cantar Triste Desengaño. Ah, Dios mío. Vamos a llorar. Sí, no es mío, socorro. Y aquí está ahí con más cariño, María Velázquez, la mecánica del folclor. Otra vez, otra vez, para Propasa. ¡Qué bonito! ¡Edgar Galletano y los luchadores del escenario! ¡Gracias! Ayer me convencí que tú ya no me quieres. Lo pude comprobar, a ver tus brazos. ¡Gracias, por favor, que tú me haces daño! Quiero llorar a solas, mi triste desengajo. Quiero llorar a solas, mi triste desengaño. Quiero llorar a solas, mi triste desengaño. Quiero llorar a solas, mi triste desengaño. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Para ti, con cariño, Pier Martín Velázquez y Holguita Mesa Luna, los seres que más quieren esta vida. Sus emocimientos, su cariño, su amor, María Velázquez. ¡Pachina de corazón! ¡Huepa, huepa!